Me pega esto, y ahí está la cortina más abierta. Y no hay nadie en el baño, porque mirá, la lucecita está apagada, la del baño. No, no, eso es un fantasma. Julio César nos envía el siguiente video, nos comenta que cuando trabajaba de guardia de seguridad, las cámaras de seguridad que vigilaba captaron algo bastante impactante. Vamos a ver lo que registraron. ¡COROY! Iván Morado de Irapuato nos envía el siguiente caso. Nos comenta que en la casa de su suegro suceden cosas extrañas en una habitación, donde se escuchan voces y diversos ruidos. En una celebración, su suegro estaba cocinando un pavo y nuestro seguidor decidió tomarle una fotografía. ¿Cuál fue su asombro? Que cuando la revisaron, en la puerta de la habitación de los ruidos se deja ver algo escalofriante. Vamos a verla. ¡Gracias! ¡Gracias! José Alberto Guzmán nos envía el siguiente caso. Nos comenta que cuando construyeron su casa encontraron el esqueleto de lo que parecía ser un niño junto con una daga oxidada. Ya construida, recuerda que continuamente se le perdían sus juguetes junto con los de su hermano y aparecían en otro lado. Actualmente, sus hijos le comentan que juegan con un niño que sale de un viejo espejo que tienen en su sala. Esto ha sido ya un hecho constante en ese lugar. Un día, su hijo se puso a tomarle fotos de ese espejo por la noche y al parecer logra captar a ese niño fantasma que ha habitado en esa casa por años. Vamos a verlo. Nuestra seguidora Zully Saucedo nos envía el siguiente caso. Nos comenta que hace algunos años hubo una tromba en Periván, Michoacán, donde murieron muchas personas y que hubo cuerpos que no fueron encontrados. Desde entonces, en ese lugar donde nos comenta desembocan varios ríos, se han visto diversos sucesos extraños, como el que captó esta familia, en donde se encuentra una niña completamente sola en un puente acompañada de algo escalofriante. Vamos a verlo. Ya está ahí, al momento, ¿dónde están los padres? Mira, mira, está recargando. Una niña sola. Abandonada. Abandonada, columpiándose. Somos los únicos que estamos aquí. Abandonada, columpiándose. Somos los únicos que estamos aquí. Abandonada, columpiándose. Abrando, columpiándose. Escuchando. Bien. Un funzionero. Gracias por ver el video. Un usuario chileno de Tik Tok de nombre Teichocoiti subió una serie de videos escalofriantes a su cuenta, en donde registran extraños eventos que suceden en la casa de su vecino. Comenta que veía una especie de sombras deambular por la noche en el lugar. Una de ellas decidió registrar el hecho. Vamos a ver. Bueno gente, estoy grabando esto porque vemos esa sombra pasar hace rato. Me había pasado la semana pasada y nadie me creía. Miren. Pasa, eso no es una persona. Eso no es una persona, discúlpenme. Ay la noche locura. Me traigo la falta. Discúlpenme pero eso no es una persona. La otra vez pasaba mucho más rápido que ahora. Ahora va lento. Yo no puedo creer, Bo. ¿Vieron cómo pasa? No, no. Muy fuerte, Bo. Ay. Miren gente, acabo de llegar a casa. Miren, tengo la moto afuera. Y la veo ahí. Hoy sí va más rápido, ¿vieron? No, no. Es muy fuerte esto, Bo. Me va en el cagazo que me pega esto. Y ahí está la cortina más abierta. Y no hay nadie en el baño porque mirá, la lucecita está apagada la del baño. No, no. Eso es un fantasma. Bueno gente, estaba decidido a ir, a cruzar, para hablar con la dueña, pero me encuentro que está cerrada la gordulería. ¿Será una señal que dicen ustedes? Miren que esto es una esquina removida de día. Hoy no se ve nada y está todo apagado y cerraron la reja. No sé qué pasó. Bueno gente, miren. Está todo cerrado. No hay movimiento ninguno. Tienen la luz prendida todavía del comercio. Se ve que están ahí todavía. No se ve nada. Así que vamos a ver más tarde a ver qué se ve. Está bastante quieta la esquina hoy. Mirá eso. ¿Vos qué pensás de eso? Mirá. La ventana. ¿Qué pensás de eso? ¿De una persona que pasó? ¿Para vos una persona? Sí, todavía es una persona con un celular en la mano. ¿De sí? Es una persona que va haciendo así. Todo el tiempo hace lo mismo, boludo. Mirá. Y además que es cuando todos se duermen. Todos se duermen y empieza a pasar eso. O sea, apagan todas las luces y empieza a pasar eso. A mí eso es una persona que está haciendo esto. Está así, pero lo veo así, mirá, boludo. No enfoca bien esto. No traje llave para salir. Está ahí la cocina. Ahí pasó, saltó. No sé qué hizo. Ah, no, no, no. Eso está muy rápido. Vamos, Luca. Vamos, ¿todavía? Vamos, Luis. No, es lo mismo. No. Está corriendo. No me empuje. Está corriendo. Pero no parece que se mueva. Ay, me da miedo lo que pasa ahí, hasta ahí. ¡Soltame! Bueno, estoy al lado de la casa. No se ve que haya nadie. Ay, no, me da miedo. El usuario comenta que al preguntarle a los dueños de la casa lo que sucedía, le comentaron que tal vez se podría tratar de su hija, que por las noches se paraba a teambular por la casa. Pero lo que vimos sin duda es sumamente impresionante. Recuerda que si tienes algún registro en video, fotografía o experiencia paranormal, no las puedes hacer llegar al siguiente correo. Así como darnos tus sugerencias de los temas que quieres que se publiquen en nuestro canal. Gracias por acompañarnos en este viaje sobrenatural. No se olviden de compartir el video, suscribirse a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales. Se despide de ustedes su servidor y amigo Hernán Almaguer. Hasta la próxima. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.